De Lenis con sospecha de COVID Fue llevada por la madre a valorar Al pasar los días se puso muy mal Y la ingresaron en terapia de un hospital Lucharon con desvelo para salvarla Y no pudo ser, le llegó el final No regresó del hospital De Lenis tuvo un desenlace fatal Y no volvió, Dios se la llevó Para tenerla en su reino celestial De Lenis fue una niña muy cariñosa Sociable y muy alegre en todas sus cosas Al tanto de las fechas de nacimiento Y de todos los detalles al mismo tiempo De Lenis te recuerdo No te me quitas de la mente Igual lo siente mucha gente ¿Por qué pasó? Fue cruel final De Lenis era una niña especial Y no volvió, Dios se la llevó Para tenerla en su reino celestial Hoy tu mamá recuerda Lo feliz que te ponías Cuando ella cantaba Hoy tu familia regó un lugar Para que tú florezca en su corazón Para que tú florezcas en su corazón Para que tú florezcas en su corazón ¿Por qué pasó? Fue cruel final De Lenis era una niña especial Y no volvió, Dios se la llevó Para tenerla en su reino celestial No regresó No regresó Del hospital De Lenis tuvo un desenlace fatal Y no volvió, Dios se la llevó Para tenerla en su reino celestial ¿Por qué pasó? Fue cruel final De Lenis era una niña especial Y no volvió, Dios se la llevó Para tenerla en su reino celestial Para ti, de Lenis, con mucho amor Donde quiera que estés Lo quiero mucho